Ya lo hicimos, vamos, no me puedes repetir, vamos con el que vamos Los llanes, los rilanos también sirven ahí Háganle que estaba bueno, háganle que estaba bueno, le vuelvo a ir con el ritmo El amor de Margarita El amor de Margarita Ese, ese es, el amor de Margarita, háganle El amor de Margarita El amor de Margarita El amor de Margarita El amor de Margarita Háganle, háganle que busquen El amor de Margarita Güé, perrao Se perdió el amor de Margarita No sé ni cómo le importa ni le buscar Que se perdió el amor de Margarita No me escucho, no me escucho